La Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios firmó un convenio de colaboración con cinco universidades de San Luis Potosí para la capacitación de funcionarios. Así lo declaró el director general Julio César Partiño Morales, quien asegura se busca de dotar de las herramientas necesarias para una buena gestión municipal. Este tema de certificación ve enfocado a todos los funcionarios que tomaron protesta el día 9 de octubre, específicamente a los que son presidentes municipales, síndicos, secretarios generales, regidores y todos los directores de área que van a ocupar su gabinete. El objetivo es certificarlos por medio de universidades de prestigio. Entre ellas son cinco universidades de muy buen prestigio que vamos a tener este convenio. Este convenio va a acción, va a trabajar con funcionarios y el objetivo principal, como les venía diciendo, es darle mayores herramientas a nuestros funcionarios para que puedan cumplir a cabalidad todas sus funciones. Detalló que la formación de estos trabajadores comenzará a inicios del 2025, mientras que la inscripción a los cursos ya se encuentra disponible en la misma coordinación. Tenemos una meta contemplada que vamos a certificar al mes de enero que inicia ya con esta certificación, certificar a más de 1.500 funcionarios. Es algo muy importante para el Estado, darle las herramientas principales al presidente municipal, que es la cabeza de cada proyecto en cada municipio. Asimismo comentó que la certificación tendrá una duración de cuatro meses, por lo que reiteró el llamado a los nuevos funcionarios para inscribirse y capacitarse para sus respectivos cargos. Inicia el 15 de enero y esta inicia con un tronco común, a partir de ese tronco común se van a desglosar o se van a partir para atender específicamente al área del presidente municipal, regidores, síndicos y asimismo qué función le corresponde a cada director. La certificación, como les comentaba, viene enfocada totalmente a tener mejores funcionarios en todos los municipios. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.